Música Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Gimme boy, gimme boy, I'm your lady I gotta hear what you want, feel so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bailar sobre la sexy mama You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, 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 gimme some of that Uh-la, uh-la-la Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Yeah, ahora Yeah Heat bada ve Oh Daliye teri Oh yeah Jo mood bana ve Adzaya teri Follow me baby Down, down Spin around Heat it up all the way Follow me baby Down, down Spin around Heat it up all the way Follow me baby Down, down Spin around Heat it up all the way Follow me baby Down, down, down Turn up the music, Mr. DJ La la pa' ala dhal ke Ladoon pe la 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 damke Kamaria hulke hulke lachea Turn up the music, Mr. DJ Tra la per bala appal Delke Labun pe la 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 damke Kamaria hulke hulke lachea Turn up the music, Mr. DJ Turn up the music, Mr. DJ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!